Este fin de semana se realizó el evento Casa Gráfica, exposición cuya finalidad fue difundir el arte gráfico en la capital oaxaqueña. En la exposición participaron 17 talleres diferentes como Rufino Tamayo, Chicharra, entre otros, quienes expusieron diferentes cuadros con temas de política, naturaleza, tristeza y muerte. Bueno, el evento tiene el propósito de difundir las artes gráficas que tengan como productores, artistas gráficos emergentes y jóvenes del Estado de Oaxaca. Ramón Mondragón, coordinador del evento, mencionó que esta es una oportunidad que se les brindó a los artistas oaxaqueños para dar a conocer su trabajo, asimismo poder vender su arte y que sea una fuente de ingresos a sus bolsillos. Más que nada es como para promover un poco más la gráfica oaxaqueña y vender, vender más que nada, ¿no? Deberían de promover más este tipo de eventos, ¿no? Para, no sé, igual que los vea el turismo, gente de otras partes del Estado y pues fomentar un poco más la cultura, ¿no? La cultura oaxaqueña. Asimismo, enfatizó que la importancia del evento fue difundir el arte oaxaqueño, pues pocas veces la gente conoce el gran trabajo que realizan los artistas gráficos. La temática es absolutamente libre, todos los artistas son libres de mostrar su discurso y no hubo ninguna limitación y no es la intención, ¿no? Como poner alguna temática para los artistas, todos pueden difundir el discurso que tengan. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes. ¡Gracias!